La presentación de la guía Afro-Argentinos, que es una guía para docentes que la hemos realizado juntamente con la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina, la CETERA, y tiene el objetivo de promover contenidos no discriminatorios, no racistas, justamente, y que promuevan una perspectiva distinta y no colonial en relación al aporte de los afrodescendientes a la construcción del Estado-Nación, y que muestre una perspectiva distinta de cómo nos ven en la escuela o en la calle, digamos, respecto de la comunidad afro-argentina. Es una guía que pretende visibilizar a la cultura afro en las escuelas y el aporte de la cultura afro, los afro-argentinos, los afrodescendientes, en la historia, el presente y el futuro de la Argentina. El próximo 8 de noviembre se conmemora justamente el día del aporte de la cultura afro a la Argentina porque es el aniversario del fallecimiento de María Remedios del Valle. Un soldado del Ejército Libertador de Belgrano que colaboró con Belgrano en la lucha por la independencia, que murió en la pobreza, que falleció su marido, tres de sus hijos, y que nunca en la escuela pública se pudo visibilizar el aporte de la cultura afro, o se estigmatiza con una función específica cuando en realidad muchos compañeros, muchos soldados u afrodescendientes que ayudaron a la libertad de nuestro pueblo. Es una guía que tiene elementos y aportes conceptuales y culturales, pero también una didáctica. La construcción de la guía fue realizada con estudiantes del profesorado del Marión Acosta y con docentes de la CETERA, y justamente tiene herramientas concretas para trabajar en el aula, sobre todo para que los niños puedan reconocerse de manera afirmativa, para que podamos reivindicar la historia de nuestros ancestros de una manera positiva, hablar de luchadores que históricamente han sido invisibilizados, como María Remedios del Valle, que fue la madre de la patria, que tenemos una ley nacional, que es el 8 de noviembre, que justamente es el Día Nacional de los Afro-Argentinos, y que no se sabe, es otra de las cuestiones que se oculta. Tenemos que intentar que en las escuelas las diferencias sean riquezas y las diferencias no sean estigmatizaciones o problemas. Entonces el 8 de noviembre vamos a trabajar con esta guía en las escuelas, que tiene historia, que habla justamente de Belgrano, que habla de María Remedios del Valle, para visibilizar el aporte de la cultura afro en las escuelas de todo el país. La dinámica de distribución está a cargo de la CETERA, que es un sindicato que tiene referencia en todo el territorio nacional. Justamente lo que nosotros hacemos hoy es hacer un primer lanzamiento en la Ciudad de Buenos Aires y luego vamos a hacer un recorrido por distintas provincias para hacer presentaciones provinciales. Esto es una política que justamente surge desde la sociedad civil. El objetivo es que el Estado Nacional pueda absorberla y promoverla de manera de una política pública. ¡Gracias! ¡Gracias!